Y también te pasa en el teatro comercial porque estás con Julio Chávez y Adrián Suar haciendo ahora la gira de Un Rato con Él y donde me imagino descubriste, no sé si otro público, pero otra llegada, ¿no? Sí, o sea, de número de espectadores, sí, y de intensidad y de que es otro tipo de propuesta que yo no había hecho antes y que me permitió descubrir que por un lado el trabajo es el mismo pero que también hay, no sé, estaba con dos monstruos, digamos como que había algo de eso, de aprender también por dónde pasaba otro tipo de búsqueda o de sensibilidad que para mí es muy llamativo, o sea, generan una comunicación con ese público que para mí, o sea, al día de hoy me deslumbra, vamos a provincias y es increíble lo que sucede con ellos y lo que ellos también hacen en el escenario con eso, digamos eso me parece que es un gran aprendizaje para mí Ahí estamos viendo imágenes de Un Rato con Él que, bueno, me decís que siguen la gira, ¿por dónde? Queda Lomas de Zamora el fin de semana que viene y Tuzaingó y ahí termina La isla se termina Sí, pero estuvimos por Córdoba, Mar del Plata Sí, por todos lados Sí, sí, y la, así como una llegada muy grande Bueno, hiciste también El Maestro con Julio Vamos a ver una escena Ah, mirá La tenemos Vale Está ocupada Es personal Es personal, te dije Paulina No me comprometas, señor Paulina Te pedí, te rogué que no te metas con nuestro nieto Pero mirá quién está acá Vos no sos, vos no sos corrupto, vos sos una mierda Tengo mis razones para estar acá Una mierda sos, te pedí Por favor No me toques más Por favor, Paulina ¡Deja ya la boca! ¡Sorrete! No me toques, no me toques No me toques Sos mala persona ¡Hija de puta! Es un violento Es terriblemente agresivo Es un peligro Que ustedes fueran castigo Serior Serior Bonísimo Actorazo Aparte cuando la pasamos Sí, de pronto él cuando Dijeron la acción Y arrancó con todo Y también ahí está Dani Barone dirigía Que es el director de Un Rato con él Que también es una persona espectacular Que tuve la suerte de poder compartir Más tiempo Y también aprendí un montón Nada de eso ¿Qué te llevas de Julio Y de Adrián? Y de Julio me llevo su amor Por el oficio O sea que ya lo conocía Digo obviamente Pero hay algo de verlo meticulosamente Pasarla el texto antes de cada función Después de doscientas y pico de funciones De su capacidad de observación Yo trataba todo el tiempo Y trato cada vez que estoy cerca Como de hacer esponja O sea preguntarle cosas para que él hable Sobre todo eso que conoce Y Adrián O sea me llevo primero Que es una persona Que para mí tiene mucha Tiene mucha tensión O debería tener mucha tensión en su vida Y vos lo ves Y vos lo ves Es una persona muy relajada Y también tiene un oficio increíble No sé En la comedia Y en el registro De lo que está sucediendo En la situación Bueno es muy inteligente Obviamente Pero Como que También tiene algo De la frescura Que a mí me llama mucho la atención De alguien con tanto oficio Y con tantas Cosas que él sabe No sé Tiene algo particular Claramente